Mire, tuvo que pasar un mes y medio de tensión, de miedo, para que se diera una tregua entre Israel y Hamas. Después de miles de muertos y heridos en ambas partes, se dieron una cuerda de cese al fuego. También habrá un intercambio de rehenes en donde cabe señalar que se cuentan a dos mexicanos. La información con Carmen Ballena. 45 días de táctica y estrategia. Bombas, armas, combates, ofensiva, defensiva, destrucción, muertos y heridos. De pronto surgió una pausa en la guerra. Israel y el grupo terrorista Hamas alcanzaron un primer acuerdo parcial para la liberación de rehenes y un cese al fuego temporal de cuatro días. Esto significa el regreso a casa de 50 de más de 200 rehenes que tienen en su poder Hamas. Todos secuestrados durante el ataque terrorista del 7 de octubre en Israel. Entre los cuales se encuentran civiles y extranjeros como los dos compatriotas mexicanos. Eliana Gritzewski y Orión Hernández que buscan la paz en un concierto electrónico. La condición jamás se entregará solo a mujeres y niños a cambio de 150 presos palestinos detenidos en Israel. Un pacto que también permitirá el ingreso a la franja de Gaza de 300 camiones con ayuda humanitaria por día. Medicinas, alimentos y combustible para salvar vidas en medio de esta pesadilla. Además, Israel estableció otra regla. Por cada día rehenes adicionales que Hamas libere, ellos cederán un día más de alto al fuego. Pero esto no es el fin de la guerra. Es solo un respiro de cuatro días en los que se harán el intercambio. Aunque todavía no se define la fecha. Israel dejó muy claro que después de la tregua, la guerra continuará hasta recuperar a todos los rehenes. Hay un pacto de la fecha. Así que después de la fecha, la fecha, la fecha de la fecha. Nosotros vamos a evitar la guerra. Entonces, me pregunto que nosotros estamos en guerra. Y vamos a seguir en guerra. Vamos a seguir en guerra hasta que nos accedemos todos los rehenes. Pláticas entre líderes, esfuerzos diplomáticos con mediación de otras naciones como Catar, Egipto, Turquía y Estados Unidos que ayudaron en las negociaciones. Estamos muy cerca. Podrían traer a los huesos a casa muy pronto. La presión de las familias, los movimientos de ciudadanos en todo el planeta. Una amalgama de esfuerzos políticos, militares y humanos que supone un paso adelante. Un punto clave para ver no tan lejano el tan anhelado fin de la guerra. Con información de Carmen Ballina, Imagen.